El Gobierno Nacional presentó ayer una línea de créditos más restrictiva para la compra de inmuebles dentro del programa Procrear, el cual permitió desde su creación durante el kirchnerismo la construcción y ampliación de unas 170.000 viviendas. Esta nueva versión, que bautizaron como solución casa propia, solo tendrá como destino la compra de viviendas unifamiliares a estrenar o usadas, con un valor de hasta un millón y medio de pesos. Los beneficiarios al nuevo plan deberán tener ingresos de entre 2 y 4 salarios mínimos. Para el sector de la población, si gana entre 2 y 4 salarios mínimos, estamos hablando de entre 15.000 y 30.000 pesos más o menos. El crédito, que se acordará con bancos públicos o privados, podrá tomarse a 10, 15 o 20 años con una tasa de interés del 5% anual, pero el préstamo será denominado UBIS, Unidad de Valor, que se ajusta por la inflación. De esta manera, el incremento de la cuota en el tiempo responderá al ajuste de las tasas y al desempeño de los precios domésticos, que a 12 meses acumula para las consultoras privadas un aumento del 43.6%. Otra de las diferencias con el programa implementado durante la gestión anterior es su otorgamiento. Eliminando el tema de los sorteos por un sistema de puntuación que sea realmente claro, justo, y que busque justamente favorecer a aquellos que más lo necesitan. El sorteo era algo en sí mismo transparente, pero no era justo en términos de quién era el que tenía que tener prioridad. La línea lanzada por la administración macrista es más restrictiva que las versiones anteriores. El gobierno argumenta que el nuevo sistema es más sustentable que el anterior, ya que el Estado tiene una participación importante al principio, pero luego se desarrolla como un contrato privado entre la familia y el banco. Con la nueva etapa del PROCREAR, el gobierno prevé llegar a las familias más necesitadas. Nosotros vamos a apuntar a que precisamente este aporte del Estado, que es entre 100.000 y 300.000 pesos por familia, vaya a quienes más lo necesitan, a los sectores de menores recursos, a las madres solteras, a las familias numerosas. Ese es el trabajo que se va a implementar a partir de ahora, entendemos nosotros, para distribuir mejor los recursos del Estado. El director de ANSES confirmó también que se seguirán respetando las líneas lanzadas por el anterior gobierno, que incluían compra de viviendas a estrenar, construcción y ampliación y desarrollo urbanístico para nuevos emprendimientos. ¡Gracias!